Gracias por ver el video. www.yacoswell.net en inglés y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hájalo con toda confianza, nosotros en esta congregación Gozo y Paz, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Vamos a continuar el tema del único sabio Elohim. Bien, ya vimos que esa cita está en el Brijachá y ayer hablábamos del patriarca Abraham, él pasó muchas pruebas. Ahora, para que vaya quedando un poco más claro el tema, a muchos se les hace, porque ese tema es de consolación y es de edificación, a muchos se les hace extraño que siendo que Elohim nos ama, a veces permita ciertas pruebas, ciertas enfermedades, ciertas tribulaciones. Pero es que solamente así uno crece. Decía yo ayer, no se le puede creer a un alumno que haya pasado ya a otro grado, si no presenta un examen y hasta eso con una buena calificación, para creerle que sí ya subió de grado. En el caso de Jacob, tú y yo ya hemos estudiado, ya hemos estudiado las parashot de la Torah. En primer lugar, al hablar de Jacob recordamos que Esaf le vende la primogenitura y sin embargo Esaf culpa a Jacob de que le robó la primogenitura. Tuvo que huir de su casa para salvar su vida y después fue robado, fue asaltado por los ayudantes de Esaf porque iba con una dote para la novia. Eso ya lo hemos estudiado en las parashot. Y esto que estamos hablando ahorita, lo que estoy comentando, que tú ya lo sabes, se puede decir rápido, tal vez en 15 segundos. Pero toda la angustia que tuvo que pasar Jacob, desde que le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, Esaf, y después las mentiras de su hermano Esaf, como hasta la fecha, de que le había robado la primogenitura. El hecho de tener que huir de su casa, eso es angustia, esa es una prueba fuerte. El hecho de que haya sido asaltado y robado con la dote de la novia, eso también resultó en una angustia. Después conoce a su suegro, o el que iba a ser su suegro, o el que fue su suegro, más bien, Labán, un verdadero ratero. Y entonces tuvo que pasar, ya lo recordamos, siete años trabajando por Raquel y fue engañado. La explotación del mismo Labán sobre Jacob, tenerla que aguantar durante tanto tiempo. Después, no solamente ello, cuando sale de la casa de Labán, la persecución de Labán, otra angustia más. Ahora, cuando Esaf llega a su encuentro, al encuentro de Jacob, viene entonces la prueba final para Jacob. Para poder subir de una espiritualidad, no menor, tenía una espiritualidad alta, pero para poder subir de espiritualidad, tuvo que después de pasar todo lo que acabamos de recordar, enfrentar a su hermano, que venía realmente con un ejército a esperarlo, con un grupo de hombres armados para despedazarlo. En ese momento, que Esaf le sale al encuentro, decía, yo viene la prueba mayor. Entonces, aquí sucede algo, si tú recuerdas las Parashot, y están en la página GozoyPaz.mx, y está en los cinco libros de Moshe, tanto en YouTube como en la página GozoyPaz.mx, aquí, el ojín se hace presente. Cuando viene el encuentro, el ojín se hace presente. Y fueron horas de conflicto. Entonces, Jacob se retira en solitario, divide al campamento, pero él se retira en solitario, y aquí tiene un encuentro con el ojín, pero empieza una lucha espiritual tremenda. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, amados Sahin y Ajayot, de la Kejilá local y de la Kejilá mundial, han pasado momentos como esos. Después de una persecución, por así decirlo, o de un problema, o de otro problema, y de otro problema, y de otro problema, entonces viene un problema mucho mayor. Entonces, el tema es de consolación, porque Yahweh es el único el ojín sabio, y él sabía perfectamente, Yahweh sabía, lo que necesitaba Jacob. Una prueba mucho mayor para poder, entonces, así bendecirlo, y ser Israel. Ahora, Jacob, decíamos en las Parashot, porque está en la Torah, quería una Brajá, una bendición, y él necesitaba protección. Entonces, se encuentra, solo aparentemente, el rebaño tuvo que ser, el campamento tuvo que ser dividido en dos, ya lo recordamos, pero el único responsable de todas esas vidas, humanas, lógico, de sus esposas, de sus hijos, de su rebaño, era él nada más. Entonces, a ti, papá, te ha de haber sucedido, allá también, amado Sahim, que tú tienes que enfrentar algo solo. Y en el caso de las amadas Sahayot, de las amadas hermanas, han tenido que enfrentar en ocasiones, cosas muy fuertes, solas. Y empieza la lucha, y empieza uno a aclamar al Eterno para escuchar su voz. Entonces, a ver, él necesitaba, Jacob necesitaba una protección especial en esa crisis, porque él estaba en ese momento indefenso. Él estaba desesperado. Si no vemos la Torah, entonces, recordamos la Torah. ¿Qué es lo que sucede con Jacob ahí? Nosotros podemos sacar como conclusión que él se sentía incapaz de manejar esa situación. Pueden anotarlo si quieren. Entonces, después de tanto engaño, de tantas luchas, de tener que huir de su casa por las amenazas de Saab, de haber sido asaltado por los ayudantes de Saab, del engaño de Labán, siete años de engaño, la persecución de Labán, le sale al encuentro su hermano, que era un verdadero diablo, y entonces jamás Jacob estuvo en un conflicto tan fuerte como en ese momento. No fueron los siete años que trabajó por Rahel, no fue el haber huido de su casa, sino en ese momento, él se sentía indefenso, se sentía desesperanzado o desesperado, y vuelvo a repetir, se sentía incapaz de manejar esa situación. Por eso empieza a aclamar que le ayude el Ojim. Ahora, todos recordamos que un malaj lucha entonces, Jacob con el malaj, y le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Por qué es el acto de que el Ojim le descoyuntó el muslo? Tiene que haber una explicación, por qué en esa parte exactamente de la cadera, tuvo que zafarle el, nosotros le llamamos como médico, el fémur del ilíaco, del hueso de la cadera. El cuerpo en sí descansa sobre los pies, sobre las rodillas, pero principalmente sobre la cadera. Entonces, el hecho de que le haya descoyuntado la cadera, significa lo siguiente, anótenlo. El Ojim le descoyuntó la cadera, como recuerdo de que su único apoyo sería el Ojim. Tiene un significado. No es nada más porque sí en la cadera, porque pudo haber lastimado en un brazo, o en la rodilla. Entonces, ciertamente, si se descoyuntura una rodilla, la persona queda coja, pero no tan coja, como si se descoyunta la cadera, porque es el apoyo. Entonces, el Ojim le deja un recuerdo. ¿Cuál? Que su único apoyo sería el mismo, Yahweh. Ahora, todos hemos pasado momentos difíciles. En este caso, Jacob tuvo que pasar todas esas pruebas, y tú probablemente estás pasando pruebas muy fuertes, y entonces, por eso el tema es de consolación y edificación. ¿Y por qué entonces eso? En un tema de edificación y de consolación, le titulé el único, el Ojim sabio, porque él es el único sabio, Yahweh sabe lo que nos conviene a cada uno. Él conoce nuestro carácter, nuestro temperamento, los pecados que cometimos anteriormente, que ya nos perdonó. Él sabe perfectamente quiénes somos. No tenemos que ocultar nada ante su presencia. ¡Aleluya! Entonces, él es sabio, y por eso trata con nosotros de diferente manera. Por eso ha tratado contigo así, 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 conmigo de una manera, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ciertamente, le dijo al Malaj, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y la bendición fue esa, el descoyuntarle la cadera. El ungirlo, pues, pero de esa manera, él ya se tenía que apoyar sobre su vara, sobre su bordón, sobre su bastón, sobre su vara, sobre su callado. Y entonces, siempre recordaría que el único apoyo es Yahweh. Ahora, déjenme analizar algo, no voy a hablar mal de Yaacov, lógico, pero en el caso de muchos, a veces nos confiamos, que Yahweh siempre está con nosotros, y es así, él está con nosotros. Pero quiero, quiero abrir un poco mi corazón, esta tarde, para que, para que aprendamos una lección. Los que sabemos que Yahweh siempre está con nosotros, o que tenemos, una, tú que tienes una bendición especial, un talento especial, nunca nos jactemos, de que podemos todo en nosotros mismos. Porque si no, entonces el Elohim vendrá, y nos descoyuntará, no solamente la cadera, sino a lo mejor hasta la cabeza. En el caso de Yaacov, él veía la mano poderosa del Elohim, sobre él. Él tuvo una visión. Él vio la escalera que llevaba a los Shamaín, a los cielos, y vio subir y bajar ángeles. Malajim. ¿Omen? Él tuvo bendición, de que todo lo que tocaba, era bendecido. Y, en el caso, recordamos las Parashot, no voy a entrar en detalles sobre eso. Él dijo, ah, bueno, voy a poner, entonces se le apareció el Malaj, dijo, voy a poner las ramas así, y entonces, los cabritos van a nacer así, y entonces voy a tener más bendición. Y así fue. Pero el Eterno no quiere que nos apoyemos en nuestra propia fuerza, o que lleguemos a confiar en nosotros mismos. Dije que no iba a hablar mal de Yaacov, no lo voy a hacer. En el caso de Yaacov, siempre fue muy hábil. Entonces, hay hermanos, y hay hermanas, ajim y ajayod en todo el mundo, aquí también, que son muy hábiles para ciertas cosas. Por ejemplo, la música, la halel. Pero ese talento, o esos dones, los regaló Elohim, o como para los hermanos que aquí predicamos, o los hermanos de transmisión, o los hermanos que sirven en otra área, como el sonido y demás, aquí y allá, o la danza, las hermanas o los hermanos. Pueden llegar a confiar que son muy buenos, o podemos llegar a confiar, dijo el otro, que somos muy buenos en ciertas cosas. Ahí sí, mucho cuidado, amados, para que el Eterno no tenga que descoyuntarnos nada. No estoy hablando que Yaacov cayó en ello, pero él venía acostumbrado a bendición, a bendición, a bendición, a bendición, pero cuando llega a encontrarse con Satanás, en la forma de su hermano Esab, entonces, él se sintió totalmente desconcertado. Ahora, pueden anotar esto, y Yaacov siempre se sintió hábil, y tú lo puedes ver que así es, no estoy diciendo ninguna mentira, ni estoy hablando mal de Yaacov. Pero, en el caso de Yaacov, que siempre se consideró hábil, y fue hábil para muchas cosas, porque tenía la mano de Elohim, en él, ahora reconocía que era débil. Él tuvo que reconocer en un momento dado de su vida, que era débil. Porque si nosotros analizamos con calma otra vez a Parashah, vas a ver que estaba totalmente desesperado, uno, estaba desesperado, dos, estaba humillado, y tres, tenía que depender totalmente de Elohim, si no Esaf lo hubiera hecho pedazos, con todo y sus esposas, con todo y sus hijos, entonces no habría Israel. Con todo y su ganado. Y tal vez hasta hubiera quemado todas las carpas y demás. Si va quedando claro, la idea es nunca confiarnos en nuestras propias fuerzas, nunca confiarnos en ello. Es decir que si yo estudio la vida de Yaacov, y hay muchos audios en ello, en las Parashot, fue un hombre muy bendecido, pero tuvo que llegar a un momento, en que el Eterno tuvo que pararlo, un poquito o bastante, y que viera que se iba a enfrentar al mismo Satanás, en forma de Esaf, para tener que clamar y pedir ayuda, como nunca antes. Y todos, si no has pasado por eso, lo vas a pasar. Y eso es la refinación del oro. Que ya me aclararon, que una es la refinación, otra es la refinación del oro. Bueno, yo no soy experto en eso, pero sí sé lo que es la Kedusha. Tú también. Vamos al Salmo 102. Salmo 102. Vamos para allá, Amado Sahim. Salmo 102, en el verso 23. Y esto es lo que le pasó a Jacob, y ahorita vamos a ver el ejemplo de Yosef. O Yosef. Salmo 102, verso 23. ¿Lo tienen? Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Todos, por favor, Amén. Otra vez más fuerte, Amén. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Si no hubiera sido, porque se le presenta Esaf, probablemente Jacob, sí, fuera Jacob, y fuera Israel, o tal vez Jacob, pero no Israel. Y tal vez Jacob, pero en una espiritualidad, hasta ahí nada más, y no más arriba. Entonces, tuvo que debilitar su fuerza, el eterno, para que él ya no siguiera confiando en sí mismo. Eso tiene un contexto muy fuerte, el descoyuntamiento de la cadera. ¿Por qué no un pie podía haber rengueado, o cojeado, como decimos aquí en México? Pero vuelvo a repetir, la cadera es el apoyo de la columna lumbar, y es el apoyo del cuerpo, por así decirlo, y con la cadera, realmente sí, rengueaba, cojeaba, bastante. Ahora, con esa bendición que le dio el eterno, va a la redundancia, él iba a ser más bendecido ahora. Entonces, tuvo que enfrentar eso, y todos tenemos que pasar, de una u otra manera, por pruebas como esa. Entonces, esto es un tema de consolación, sí, de edificación, y tú dirás, pero, ¿qué tipo de consolación? es que no le dejamos otro camino al Abacadosh, porque él es el único sabio. Y él sabe que si nos da todo así fácil, fácil, sí podemos valorar, pero no valoramos tanto, si nos enfrentamos a un problema, y tenemos que clamar, Ezra, ayuda, ayuda, ayúdame, por favor, Abacadosh. Entonces, nos va a pasar a todos, o nos ha pasado a algunos. ¿Qué pasa entonces, cuando tenemos una prueba de tal magnitud? Anótalo. Dejamos de ser, o de sentirnos autosuficientes. Es que yo he ministrado muchas almas, y sé de lo que te estoy hablando, Aj, Ajot. Muchos se llegan a sentir autosuficientes, se llegan a confiar. Te puedes llegar a confiar en la Jalel, que eres muy bueno para tocar uno, o dos, o tres instrumentos. Te puedes llegar a jactar, de que puedes componer muchas Jalelot. Te puedes llegar a jactar, de que puedes poner muchos pasos de danza, a Barón, o a Jot, hermana. Te puedes llegar a jactar, de que eres muy bueno para la computadora, y nadie te gana. El Eterno nos para, para nuestro bien, porque él es el único sabio. Aleluya. Entonces, nos dejamos de sentir autosuficientes. ¿Y qué pasa si nos dejamos de sentir autosuficientes? El número dos, nos volvemos totalmente dependientes del Ojim. Nos volvemos totalmente dependientes del Ojim. Porque a todos nos llega a pasar, amados, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos? En una época de la vida, ya nos arrepentimos, bendito es Yahshua Mashiach, pero en una época de la vida, todos, absolutamente todos, incluyéndome a mí, fuimos orgullosos. Y por eso yo ministro en el tema de liberación, que lo primero que tenemos que romper es el orgullo. Todos, absolutamente todos. No hay una sola alma en la tierra, que no haya sentido orgullo. Y de decir, bueno, yo soy autosuficiente, y las puedo todas. Pero llega un momento en que el Eterno dice, hasta acá. Y eso es bueno, porque él es el único sabio. Si no hubiera sido por eso, no estuviéramos aquí, es como si fuera el talí de Yahshua, y nosotros estamos aquí cobijados, guardando Torah, guardando el Shabbat, etc. Si no hubiera habido un hasta acá, un stop, un alto, andaríamos por el mundo ahorita perdidos. ¿O no? ¿O no? ¿No se oye? ¿O no? ¿O no? Sí, así es. Ahora, anoten esto, amados preciosos. El ojín nos forja con su sabiduría. Él nos forja, porque él es el único sabio. Él nos forja con su sabiduría. ¿Qué nos forja? Anoten esto, punto y coma, si quieren. Un espíritu de sumisión a él. Un espíritu de sumisión a él. Por eso estamos acá. Ya no nos sentimos orgullosos. Un espíritu de sumisión a él. Entre los que predican a nivel mundial, siempre va a haber gente que se quiera sentir superior al otro. No, 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 nosotros no tenemos eso, no, no, Yo ya tuve bastantes lecciones como para sentirme un payaso ahí. No, 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 no. Hace mucho tiempo, pasé muchas cosas, muchas enfermedades. ¿Para qué? No, 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 eso ya murió. Y no era yo predicador. Aleluya. Bueno, ni soy predicador para empezar. Entonces, ¿qué nos forja? Un espíritu de qué? De sumisión a él. Una mamá se puede considerar que es la mejor cociendo ropa, que es la mejor cocinando, que nadie le gana, ja, 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 jo, jo, y viene un alto. El eterno es sabio, él es el único sabio. Bendito es él. Ahora, damos toda rabal eterno, toda rabal eterno, porque nos puso un hasta acá a todos, porque si no, no estaríamos acá, no seríamos salvos. En Bereshit, en Génesis, también vemos todo lo que le sucedió a Yosef. Vendido, calumniado, por la esposa de Potifar, en la cárcel, aunque tuvo buenas posiciones, pero de todas maneras estuvo en la cárcel, y mira que Yosef era manso, era humilde. Vamos por favor al Salmo 105. Salmo 105, verso 19. Salmo 105, verso 19. ¿Sí lo tienen amados? Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Yahweh le probó. A ver todos, Amén. Ahora, en el caso de Yosef, él fue probado, aquí lo dice porque te remite a las citas en Bereshit, donde está su historia. Él fue probado, fue, anótenlo, fue probado, fue preparado, y fue pulido. Por eso es la perla de gran precio, según Yahshua HaMashiach, y esa perla es Israel. Revisen el Bereshit, revisen el Bereshit en la página. Entonces, él fue probado, fue preparado, y fue pulido, porque Elohim es el único sabio. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que afirmarnos, afirmarnos, perdón, más, en Elohim. Nosotros nos tenemos que mantener contentos, anótalo, contentos, y caritativos, sadaká, sadik, de sadaká, de dar sadaká, caritativos, en diferentes circunstancias, en circunstancias diversas. Contentos, y caritativos, en circunstancias diversas, o adversas, inclusive. Porque si nada más estamos contentos, cuando nos va bien, o damos sadaká nada más, cuando estamos bien, etcétera, no, siempre tenemos que hacerlo. Aleluya. Aleluya. Entonces, a ver, tú puedes tener un dolor de cabeza, te toca danzar, Ajot, te toca danzar aquí arriba, y tienes un dolor de cabeza tremendo, pues tú tienes que danzar, y contenta, Ayahué. A ver, las de danza, ¿dónde están? Yo y, ve, porque son ovejitas, ¿no? No falta el respeto. A ver, ¿otra vez? Amen. Aleluya. A ver, los hermanos pueden tener un dolor de muela, etcétera, etcétera, pero les toca tocar el instrumento, o sea, con el cachete así, pero tienen que hacerlo. No, porque no, eso es normal, aparte es cuando tienen una muela, con problemas. con problemas. Entonces, ¿qué debemos de hacer, así como yo sé, volviendo al tema? Esperar en el lohim, esperar, esra, quiere decir ayuda, esra, bebacashá, ayuda, por favor, ayúdame, Abba, esra. Esa es la traducción del nombre de esdras, en hebreo. Ahora, las pruebas, son para enseñar, esta clase de penurias, que a veces debemos de pasar, o sea, que las pruebas son, para enseñarnos que, inclusive en las penurias, en las cosas adversas, nosotros debemos de estar contentos, y caritativos. Bendito es Yahshua Mashiach. Amén. Ahora, vamos por favor, amados Sahin, a Bereshit. Vamos a Bereshit 45, vamos para allá. Bereshit 45, verso 7. 45, verso 7. Y vamos a aprender ahora, o recordar algo de lo que ya hemos visto, pero si no, vamos a aprenderlo. ¿Quién tiene Bereshit 45, verso 7? Y el ojín me envió delante de vosotros, para preservaros, posteridad sobre la tierra, y para daros vida, por medio de gran liberación. A ver todos, Amén. Yahweh es el único el ojín sabio. Repite eso, por favor. Amén. Pongan mucha atención, en el verso 7, no dice, y ustedes, hermanos, me enviaron, para que yo, no, no dice eso. Dice, y el ojín me envió. O sea, que permitió que lo vendieran sus hermanos, y eso ya está bien estudiado en las parashot de la Torah. El ojín lo envió a Yosef, permitió que lo vendieran sus hermanos, fue calumniado, estuvo en la cárcel, aunque decía yo, con buenas posiciones, porque Yahweh estaba con él, pero no lo enviaron sus hermanos. ¿Quién lo envió? El ojín, porque él es el único sabio. Aleluya. Ahora, hemos estudiado a fondo esos temas, revísenlos, en la página de internet, Gozo y Paz. Y él sufrió, cosas que nosotros no hemos sufrido, y él era inocente, y muchos de nosotros hemos sido culpables. Por eso es Mashiach ben Yosef. Eso ya también está grabado en la página de internet. ¿Por qué se llama Mashiach? O se dice Mashiach ben Yosef. Por la similitud de Mashiach, aunque Mashiach es el Todopoderoso, con Yosef. Le quitaron sus vestimentas reales, y le pusieron una de esclavo. ¿Sí o no? Y luego igual en Mashiach. Pero él es el Todopoderoso, Mashiach, Yashua. Entonces no dice, ustedes me enviaron. Dice, Elohim me envió. Ahora, anoten esto. La sabiduría de Elohim acomoda los acontecimientos. Ahora vamos a entender más cosas. La sabiduría de Elohim acomoda los acontecimientos de una vida humana o de un ser humano. Me dicen cuando pueda continuar. Para un doble fin. Para un doble fin. Para un doble fin. Número uno. Bendecir a la persona. Como en el caso de Yaacov. O de Yosef. O de Abraham. O de Isaac. Bendecir a la persona. Y a quienes le rodean. O a quienes lo rodean. O le rodean. Es lo más adecuado. Entonces, a ver, tú analiza tu vida y no nos creemos la gran cosa. Ni tú ni yo. Pero yo no voy a hablar de mí. Voy a hablar de ti. Voy a hablar de ti. A ti te pulió el Eterno y hasta la fecha te sigue puliendo con pruebas, tribulaciones y muchas cosas para bendecirte a ti y para que tú seas bendición para los que te rodean. Pondré un ejemplo de tantos que hay aquí en la congregación y allá. Recuerda que es edificación y consolación. ¿Omen? Uno de los hermanos, por ejemplo, aquí. Un músico. Tiene que pasar, tuvo que pasar mucha tribulación, etcétera, luchas, etcétera, etcétera. Y entonces es motivo de bendición para prácticamente todos los que le rodeamos. Porque con la música, con la Jalel, con la Jalel nos gozamos todos. No nada más es bendecido Él, no estoy hablando de nadie en especial. Él. Puede ser el acto de la batería o los ajín de la batería, los ajín que cantan, el acto del clarinete, los hermanos de las trompetas, el acto del trombón, es un ejemplo. Y va a seguir puliéndolo, puliéndolos el Eterno. Es bendición para ellos y bendición para todos. El roe no, deja parte del roe. O alguien que esté pasando un ajo de danza o un aj de danza o un maestro de escuelita, etcétera. Es pulido y él se tiene que tragar eso. Es un decir. Y él entonces viene contento, así debe de ser, porque es kadosh, y a dar la clase para los niños, para que beban de la Torah. Aunque por dentro a lo mejor está sufriendo. Ese es un kadosh. ¡Aleluya! Y el Eterno los va a bendecir a todos. Por eso tenemos que seguir en este camino, no hay otro camino mejor que en Yahshua HaMashiach. Entonces, te va a pulir, nos pule a todos, nos pule a todos, no le dejamos otro camino, porque él es el único sabio. si nos diera todo, no, no, no conviene. Ahora, voy a hablar así, la santificación personal, o sea, el apartarse, la santificación personal y el servicio que le ha encomendado a cada quien, o nos ha encomendado el Eterno a cada quien, va a estar en relación con la viajad, con la comunión que tengamos con el Abacadosh. Entonces, los resultados se ven según la comunión que tiene cada quien. Eso es individual, eso no es del pueblo, es individual. Si alguien pierde la comunión con Elohim por no orar lo suficiente, no ayunar lo suficiente durante la semana, no postrarse, no clamar de madrugada, va a perder mucha barajá, mucha bendición y entonces pierde esa persona bendición y van a perder también bendición los que le rodean, porque ya no va a haber la misma unción en esa persona, la misma bendición, aunque los dones son irrevocables. Si gustan anotar la idea, entonces nada más así, si se deja de orar, se deja de ayunar, ya no hay la misma comunión con el Eterno. La persona se corta la bendición solita, pero también le está cortando la bendición a otros. Aleluya. Entonces, en el caso personal, ahora voy a hablar de mí, yo prefiero seguir en comunión con el Eterno, guardar mis ojos, guardar mis manos, guardar mis pies, guardarme todo, guardar mis pensamientos, guardar, es que todo es de él, bendito es Yahshua Mashiach. Y entonces, prefiero seguir en comunión con él y ser bendición para otros y la cabodis para el Eterno, pero aplícatelo a ti y en cada quien. Bueno, nosotros no nos tenemos que desalentar cuando nos sucedan cosas inesperadas o desconcertantes. Porque ya platicábamos ayer sobre si alguien tiene alguna enfermedad o algún accidente. No te desalientes, anota eso, no me desalentaré si me sucede algo inesperado o desconcertante. Que digas, pero ¿cómo es eso? Si yo estoy guardando Torah. Porque él es el único sabio, Yahweh. No nos desalentemos si nos sucede, no me desalentaré si me suceden cosas inesperadas o algo desconcertante. No, no me voy a desalentar. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora van a notar esta frase completa, amados Sahin, por favor. Elohim Yahweh en su sabiduría, porque estamos hablando que él es el único sabio, en su sabiduría tiene la intención de hacer y esto grábatelo muy bien porque es la realidad. Esto se vive. Elohim en su sabiduría tiene la intención de hacer de nosotros algo que todavía no alcanzamos. anótenla completita la frase, me vas a ayudar a administrar después a otros nuevecitos. Ahorita estamos aquí y lo que yo explicaba ayer pero es que es un mundo de cosas, no nada más no tener la pareja, no tener un hijito, etcétera, etcétera. Son miles de cosas. A ver, lean esa frase que acaban de anotar, amen. y es que si vamos a ese paso si fuéramos así nada más a lo mejor no lo alcanzamos entonces el Eterno permite una prueba como en el caso de Yaacov que se presentara adelante Esad con un ejército porque lo venía a destruir. Él había dicho yo mataré a mi hermano Yaacov. Así dijo o dijo que cuando se lo encontrara lo iba a abrazar él no dijo eso y entonces Yaacov sabía perfectamente eso entonces el Eterno es el único sabio bendito es él y agua es su nombre él va a permitir que nos sucedan cosas muy fuertes y entonces así alcanzamos gracias a él una posición que él quiere que tengamos algo aleluya no idolatres nada no idolatremos nada es que yo quiero ser profeta yo quiero ser un gran músico el Eterno tiene sus planes él es perfecto él no necesita consejo nuestro ahora anoten esto les va a servir él quiere fortalecernos en la paciencia en la compasión por los demás en la mansedumbre en la humildad pero como nos vamos a fortalecer en la paciencia en la compasión en la mansedumbre en la humildad pasando todo fácil no pasando anótalo cosas difíciles y a veces dificilísimas solamente con su ayuda las pasamos pasando cosas dificilísimas muy difíciles entonces tenemos paciencia tenemos compasión tenemos mansedumbre tenemos los frutos del Ruajacodesh Gálatas 6 después voy a hablar sobre el Ruajacodesh bendito es Yahshua Mashiach pasando cosas fáciles que anotaste pasando que entonces preparémonos todo esta vida no es fácil y esta vida no es para cobardes bendito es Yahshua Mashiach que quiere el eterno primero uno negarnos a nosotros mismos niégate a ti mismo lo dice Yahshua no son mis palabras lo dice Yahshua Lucas 14 niégate negarse a si mismo ya lo anotaron está en Lucas 14 el que no se niegue no la puede seguir no la puede seguir a Yahshua ahora pónganme tantita atención la psicosis ya lo expliqué es una despersonalización o sea la persona no sabe ni quien es es una esquizofrenia no estoy hablando de Alzheimer no no una esquizofrenia eso es una psicosis es una despersonalización eso es el orgullo eso es el orgullo mira yo no tengo que ver una persona que diga que ve tiene visiones auditivas inclusive o sea que escucha voces etcétera para decir esta persona está mal está sacada de su juicio está enferma tiene una psicosis tiene una esquizofrenia no necesitamos eso anota esta lección el orgullo es una despersonalización el orgullo es estar fuera de la realidad o no o no el orgullo es estar fuera de la realidad entonces esa es una persona loca no necesitas ir a un hospital psiquiátrico él nos quiere sacar Yahweh nos quiere sacar porque él es el único sabio entonces con esas pruebas él nos saca de la despersonalización nos saca de la de la de la de la falta de realidad y entonces viene un alto como en el caso de Jacob que tuvo que enfrentar a Esaf y un ejército él sabía que podía haber sido despedazado y entonces no habría historia de Israel y él tuvo que clamar y pedir la braja aunque tuviera que sufrir la de el muslo descoyuntado si me doy está claro la idea no si bueno si tú no todavía no te has bajado porque ese tema es para Kadoshin pero todavía sigues con pecados y cosas de esas el eterno va a permitir eso para bajarte es decir para quitarte de la de la de la de lo que tú crees que es realidad que es orgullo tú piensas que eres el mejor que danzas no hay gente que danza mucho mejor que tú tú eres el crees que eres el que toca mejor no siempre hay músicos mejores en el mundo por eso si si alguien por ejemplo dice bueno yo predico mejor que no no predicamos nada el único grande es Yahweh aleluya no yo soy el mejor maestro de escuelita no 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 entonces antes de que venga una cosa así nosotros decimos no Abba no yo me humillo ante tu presencia tú eres el único grande tú eres el único sabio aleluya el orgullo entonces es una despersonalización ahora lo sabes el orgullo es no percibir la realidad o percibirla una subrealidad que nosotros mismos imaginamos esto es como para dar otro tema pero vamos es estar sacado de quicio es estar fuera de sí eso es el orgullo en las congregaciones cristianas por ejemplo porque ahorita mucho cristiano está viniendo a los pies de Yahshua queriendo guardar la Torah entonces ellos me dicen lo primero que me dicen es en la congregación cristiana donde yo estaba me acaban de hablar de Guatemala me acaban de hablar de Nicaragua etcétera éramos cinco mil son cinco mil miembros en esa congregación cristiana pero ahí nos enseñaron todo lo que es prosperidad entonces hay que bajarlos de eso hay que quitarles todo eso todo eso es basura no sirve para nada y hay que llevarlos a la realidad aleluya ahora porque el eterno permitió entonces eso en Yaacov o en Yosef aunque Yosef era inocente no digo que Yacov no lo era el propósito es que nos acerquemos a Yahweh a él porque él es el único sabio él va a permitir pruebas muchas cosas entonces lo que estás pasando es para tu consolación es que Yahweh para que ya se vaya tomando más forma el tema si estás pasando algo es porque él es el único sabio él sabe cómo tratarte a ti en lo individual y él quiere que llegues a otro nivel superior bendito es Yahshua Mashiach que se fija en nosotros ¿no? ¿omén? el propósito de Yahweh es que tengamos más comunión con él eso es ahora anoten esta frase es posible que no esté preparado para cosas que ni imagino anótalo así personal es posible que no esté preparado para cosas que ni imagino pero es que él es el único sabio es posible que no esté preparado o preparada para las semanas para cosas que ni imagino aleluya ¿omén? es que el doctor Palacios andaba de un sanatorio a otro 15 enfermos en este sanatorio 20 en otro operados de la pensión operados de la vesícula aquí y allá y aquí y allá y pum de repente desprendimiento de retina ya se los he compartido y un mes acostado en una sola posición porque en aquella época no había las técnicas de ahora con rayo láser y tantas cosas no había eso y el consultorio tirado los pacientes ¿dónde está el doctor? etcétera y yo teniendo que estar así con los ojos vendados un mes bendito Yahweh bendito es él él sabe cómo trata a cada quien para cosas que ni imaginaba cuando me imaginaba estar enseñando Torah no cuando te imaginaste estar haciendo lo que estás haciendo ahora entonces él nos pule él es el único sabio bendito es Yahshua Mashiach a ver lean la frase que acaban de escribir Amada Sahin por favor Amen a ver si en ese momento me hubiera llamado el eterno ¿quieres ministrar mi Torah? ¿vas a guardar el Shabbat? ¿qué probablemente que le hubiera contestado siendo tan necio como era yo? pero Dios estás viendo la cantidad de gente que me está buscando como médico soy casi el mejor médico del mundo es uno tan tonto tan tonto es uno tan tonto y tan necio que yo no tal vez no hubiera yo aceptado esa propuesta pero el eterno sabía cómo tratar con mi vida ahora aplícatelo no señalemos al dejunto o al que está delante de ti aplícatelo a ti está tratando contigo amado aleluya por eso he dicho ya cuando me dicen pero el rey que ha sufrido se ve rechoncho y a todo dar no cada quien ha pasado sus cosas segunda de corintios vamos a segunda de corintios amados porque este tema es de consolación ¿o no? si aleluya segunda de corintios 1 verso 4 y allá ha tratado con cada roe con cada anciano con cada hermano que tiene un ministerio ha tratado con nosotros como de que no él es el único sabio Yahweh Yahshua Hamashia segunda de corintios 1 4 lo tienen vamos a esperar un tantito el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones su raya consuela para que podamos también nosotros consolar su raya a los que están en cualquier tribulación su raya por medio de la consolación su raya con que nosotros somos consolados su raya por el ojim si alguien no ha pasado ciertas cosas no puede dar un consejo por eso las casadas deben de ministrar a las casadas y las solteras a las solteras una soltera puede ministrar algunas cosas de Torah sí a una casada pero nunca podrá ministrarle a la altura de una casada porque no tiene la experiencia es así a ver todos el 4 a una sola voz o men ahora en el caso por ejemplo de los que son papás pues pueden dar un buen consejo a los que son papás pero si no has tenido hijos al menos que tuvieras la unción de Shaul mal llamado Pablo para que pudieras ministrar hasta matrimonios pero si no no se tiene la experiencia aleluya o como vas a enseñar a educar a los hijos no, no se puede eso más que los hayas tenido y los hayas educado bien todos en un inicio cometemos torpezas pero después recapitulamos el camino y además en la Torah dice la Taná que somos más que vencedores en Yahshua a Mashiach a pesar de nuestras torpezas yo me incluyo de nuestras tonterías de tantas cosas que cometemos somos más que vencedores bendito es el abacador entonces no, no tiene caso que nos preocupemos de más en nuestros problemas el eterno hará el eterno hará te dará tu pareja te dará tus hijos has estado más preocupado o preocupada por ello y ha obstaculizado probablemente la bendición del abacador el eterno está tratando con tu vida bendito es él bendito es él a ver una pregunta aquí en el caso en la Torah Raquel la esposa de quien se embarazó de inmediato no que tuvo que hacer orar clamar yo estoy seguro que estuvieron clamando los dos hasta que lograron eso un bebé aleluya pero lo que es clamar y o orar y quitar todo lo que estorbe igual para los que necesitan trabajo bendición de una cosa de salud etcétera etcétera hay tantas cosas hay muchísimas cosas de hecho las matriarcas por así decirlo del pueblo de Israel eran estériles hasta que Yahweh abrió su matriz bendito es el abacador bendito es el abacador muchas veces cuando se tienen nada más así hijos por tenerlos no son tan bendecidos o tan bendecida la pareja hay algo de eso créanmelo no todo es así pero hay algo de eso entonces que debemos de hacer nosotros sabiendo que el eterno es el único sabio debemos de dejarnos moldear por él hasta la fecha muchos no entienden eso por eso a veces me visitan en la oficina es que estoy pasando esto y viene otra vez después de tantos años de Torah el lloriqueo porque te tratan mal no eso ya se debía de haber pasado ya lo he administrado ahora tú deberías de estar consolando a otros aquí está lo acabamos de leer el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar si o no a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por el ojim pero ya no que te tengan que consolar a ti vamos el eterno es el que te consuela pero no buscar con el chilladero perdón la administración el lloradero que otro te esté mimando o que otra te esté mimando no eso ya no Yahweh conoce lo que nos conviene él conoce lo que conviene para nosotros mira a lo mejor nosotros no somos merecedores como yo sé porque yo sé pero era inocente realmente era un kadosh pero el ojim sabe lo que lo que él sabe perfectamente lo que está haciendo como lo está haciendo para que lo está haciendo para nuestra bendición y para bendición de otras personas aleluya amén ahora hemos ministrado que en sus manos está todo en sus manos está todo absolutamente todo mira nunca pongamos en tela de juicio porque lo ministraba yo ayer el ojim falló porque eso sería una falta total un pecado tremendo yo creo que imperdonable entonces ni siquiera cuando supuestamente hemos estado a oscuras nos ha dejado él no se olvida de nosotros ya lo ministré en otro tema porque si decimos te olvidaste de mí es decirle eres un descuidado Dios no puedo mencionar en esto su nombre tienes que entenderlo no fuiste un descuidado Dios porque me descuidaste pon más atención no 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 se debe de uno nunca vayas a mencionar otra vez si lo mencionaste alguna vez ya no vuelvas a mencionar te olvidaste de mí porque le estás diciendo irresponsable al todopoderoso aleluya entonces así podrás consolar ahora una pregunta y anótenlo ¿cómo reaccionar ante cosas desconcertantes que no suceden? ¿cómo vamos a reaccionar ante cosas desconcertantes? porque tú tienes que dar ese consejo también ¿cómo vamos a reaccionar? aleluya ¿cómo vamos a reaccionar? bueno tú vas a reaccionar en esta forma ponlo así reaccionaré como lo que soy ¿qué eres? ¿Kadosh? entonces vas a reaccionar en Kedusha y eso significa paciencia amor macedrum macedumbre gozo paz etcétera etcétera los frutos de robar a codice no vas a reaccionar pegando de gritos y azotando las puertas no no porque eso ya lo hicimos tú y yo alguna vez y no funcionó ¿o funcionó? no, no funcionó entonces para que azotamos las puertas ¿verdad? es que cada quien tuvo algo a lo mejor no azotabas las puertas pero azotabas a otra persona a tu misma familia con la boca diciendo majaderías o tal vez no diciendo majaderías pero sí alzando la voz etcétera etcétera entonces eso no funciona no, debe ser en santidad a ver vamos a Gálatas para que lo vean los hermanos que son nuevecitos vamos para allá a Gálatas así vamos a reaccionar entonces porque hay cosas tremendas aleluya en Gálatas 5 verso 22 esa es la manera como debemos de reaccionar ¿commen? a ver porque el eterno tiene un propósito cuando nos sucede algo inesperado entonces dice más el fruto del oaxacodes es amor gozo paz paciencia venenidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley del pecado a ver todos el 22 y el 23 amén aleluya ahora ¿cómo reaccionó Shaul porque él mal llamado Pablo él había entendido perfectamente bien esto vamos por favor a segunda de Corintios capítulo 12 segunda de Corintios 12 verso 7 y aquí encontramos la respuesta él ya tenía el Ruajacodes como él ya tenía el Ruajacodes entonces sabía cómo enfrentar eso entonces él tiene un plan perfecto para contigo esto es consolación no pienses que estás perdido y que no el eterno no se ha olvidado de ti ni de mí ni de nadie segunda de Corintios 12 verso 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Hasatán que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Adón que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia es enraje porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me exaltaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Yahshua Hamashiach tremendo ¿verdad? pero ¿qué altura tuvo que tener él? a ver todos del 7 al 9 o men amén Hemos aprendido entonces, aleluya, que Yahweh es el único Elohim sabio Entonces, todo lo que estás pasando ahorita, a lo mejor muchas cosas, bueno Te las has buscado tú mismo, o tú misma Pero no, esto es un tema hoy para Kadoshim, para Kadoshot Es consolación, no puede ser exhortación hoy, es consolación Y entonces, si estás pasando algo, dile, sí, yo sé que tú, entonces, a ver Eres el único sabio, que tu sabiduría, en tu sabiduría es tu esencia, está el poder, está tu fuerza Eso lo vimos ayer, entonces, Aba Kadosh, haz conmigo así, sí, lo que a ti te plazca Hágase tu voluntad, dejas de resistir y entonces viene el milagro Aleluya A ver, cuando veamos el tema del cáncer, vamos a ver por qué viene un cáncer de colon Eso no lo voy a mencionar ahora, pero Si la persona dejara de resistir y se doblara ante Yahshua, entonces ese cáncer se va No se va solito, lo echa Yahshua Jamashiah Pero la persona resiste tanto en su soberbia, en su orgullo, en su pedantería, etc., en su egolatría, en su narcisismo Que el cáncer acaba con la persona y se acabó Somos tan necios, bendito es el Aba Kadosh, que nos dé aún más sabiduría Él es el único sabio, entonces, Él sabe por qué te está pasando esto, o otra prueba Él quiere bendecirte a ti y a los que te rodean Mira, cualquiera que sea el propósito que tenga Elohim Está bien las pruebas que nos dé Cualquiera que sea el propósito Si quieres, anótalo así Cualquier propósito que tú tengas, Aba, conmigo Está bien, cualquier propósito Porque Él es el único sabio Él no te va a dar algo malo O no te va a utilizar para hacer cosas malas Es lógico Cualquier propósito que tengas, Aba, está bien Cualquier propósito, pero te va a aprobar Como en Jacob, como en Yosef, y antes como Abraham, etc. Ahora, ¿qué enseñanza hay aquí en Shaul, en 2 Corintios 12, versos 7? Humildad Eso es lo que nos falta a todos, humildad Entonces, si somos humildes Nos sometemos A su sabiduría Y entonces es cuando vienen los milagros Y el Eterno nos usa Bendito es Él Antes no Recuerdan que este tema es para los Kadoshim Para las Kadoshot Inclusive aquellos que todavía están luchando Pero que ya Ya decidieron ser Kadoshim Es decir, apartados para Elohim Mira, la sabiduría entonces de Elohim Y voy terminando La sabiduría de Elohim Está sobre todo esto Sobre todo esto En cuanto a las pruebas Las tribulaciones que tengas que pasar Las luchas que pasamos Sobre todo eso Está su sabiduría Es que nada se le sale de las manos Eso lo podemos decir tan fácil Pero vivirlo es otra cosa ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora ¿Cuál es la finalidad de cada prueba? O sea, ¿por qué nos pone a prueba el Eterno? Él quiere que le exaltemos Y si no le exaltas bien Para los que no son Kadoshim Él te manda otra prueba Hasta que le exaltes bien Sí Así es Aleluya El propósito de cada prueba Es exaltarle bien Ese es el propósito Que tú y yo Clamemos a Él Que lo necesitamos Por eso nos aprieta Bendito es su nombre Ahora En el caso de Shaul Él sabía de parte De quien venía ese mensajero De Hazatán De Yahweh No venía de parte del diablo De Yahweh O sea, aunque utilizó a Hazatán Para abofetearlo Con una enfermedad de la vista Que es lo más probable Por todo lo que vamos a estudiar Después en las cartas Pero No empezó A patalear Sino lo que hizo Shaul Y perdón por la expresión Fue Regocijarse En la prueba Y eso Solamente los Kadoshim Lo pueden lograr Él se regocijaba Por tanto De buena gana Me regocijaré Dice Me gloriaré En las traducciones Me regocijar Me voy a regocijar Más bien En mis debilidades En mis debilidades En el verso 9 Entonces ¿Qué es lo que tú y yo Tenemos que aprender De esta lección? Regocijarse En las pruebas Ah, no ha venido Tu pareja Regocijate en ello Ah, no ha venido El bebé Que deseas Regocijate en ello Parece Un mal consejo Aquí está Que nos debemos De regocijar En nuestras debilidades Aleluya Amén Ahora El Eterno Nos quiere pulir Más Todavía nos Pule más Bueno ¿Qué pasó Después de ese Desprendimiento De retina? Vinieron Otras cosas Y entonces Aprendí la lección Aprendí que O manso O manso Y que el único Sabio Es Yahweh Y que el sabía Lo que convenía Bendito es el Entonces Anótalo en tus apuntes Para que después Lo recuerdes bien Yo haré lo mismo En mis propias Tribulaciones Regocijarme Yo haré lo mismo En mis propias Tribulaciones Regocijarme Regocijarme En el caso de Shaul No le fue retirado El aguijón Pero yo te puedo Decir una cosa Mira Si tú Te regocijas En tu soltería El Eterno Te va a honrar Y te va a mandar Tu pareja Si tú te regocijas En tu esterilidad Y vas a decir Pero ¿Cómo es eso? Aquí está Entonces El Eterno Claro No dejes de clamar Y gemir Y ser kadosh El Eterno Te va a bendecir Con un hijo Si te falta salud Regocijate aquí Shaul Se estaba regocijando En una enfermedad Nos vamos a estar riendo Si tenemos una enfermedad Se estaba regocijando De hecho La Tanakh dice Regocijaos En filipense Es 4.4 Regocijaos Aleluya Pero eso solamente Los kadoshin Lo pueden lograr Pero tú eres kadosh Tú ya estás apartado Yo no estoy diciendo Que seas Santa Teresa De Que esas ni siquiera Fueron santos Yo no estoy diciendo eso Kadosh quiere decir Apartado ¿Qué quiere decir kadosh? ¿No estamos aquí? ¿Apartados? ¿O estamos en el mundo ahí? No Estamos acá Guardando el Shabbat Estás cantándole al Eterno Le estás aplaudiendo Al Eterno Estás Llorando de alegría Muchas veces Ante el Eterno Estamos apartados Eres apartado Ya eres kadosh Otra cosa Es la santificación Esa es otra cosa Pero ya estás apartado Entonces nos debemos De regocijar Hay unos Hay unos videos Y hay unos audios Que apenas Uno de los Aken Del Sakenin Perdón Me estaba recordando Que yo no veía bien Yo no veía bien Me tenían que traer Así De la mano Mi esposa Y yo me paraba Acá Donde vaya yo a predicar A me ponen Y yo veía todo borroso Y yo decía Yo sé que voy a ver Yo sé Me regocijo en esto Yo sé que voy a ver Y ya veo El Sakenin Tiene esos audios Le vamos a pedir Que los pase A ver si de veras Es cierto Pero si es cierto Yo me acuerdo Entonces me regocijé En ello El Eterno Me bendijo Con la vista Bendito es Él Entonces regocijate Regocijate Ahora Si tú pensabas Que yo iba a hablar De la sabiduría De Elohim En cuanto como creó Las estrellas Eso ya hablamos Algo de la creación Y la ciencia Y hay muchas cosas Que quedan de incógnita O si pensabas Que yo iba a hablar De la sabiduría De por qué O para qué Crió los cielos La tierra Etcétera No, 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 no Eso estuvo bien Que lo hayas pensado Pero la sabiduría En cuanto a lo que conviene Para nuestra vida Él es el único sabio Vamos a Romanos Por favor Romanos 16 Verso 27 Él es el único sabio O crees que Él no es sabio Porque no tienes tu pareja Crees que Él no es sabio Porque tienes X enfermedad Crees que Él no es sabio Porque no has tenido un bebé No, Él es sabio Él sabe lo que conviene Bendito es Él Romanos 16 27 Al único Y sabio Elohim Sea el esplendor Mediante Yahshua Hamashia Para siempre Omen A ver todos El 27 Omen Ahora cierren su Tanaj Si quieres Puedes seguir gritando Y pataleando Y azotando las puertas Y Pero eso no te va a llevar a nada No vas a lograr nada Nada más vas a hacer Que las puertas se estrellen Y vas a gastar dinero ¿Para qué? No vas a lograr nada con eso No vas a lograr nada Te lo digo por experiencia Yo no estrellé en una puerta Estrellé 10 No, es cierto Pongan atención acá A ver Bendito es el abacados Siempre estamos pensando Cuando me case Cuando esto Cuando tenga mis hijos Cuando tenga un coche Cuando tenga mi casa Cuando tenga esto Cuando Pero vivamos el presente Nos olvidamos de vivir el presente Vivamos el presente Recuerda Recuerda Este tema Fue de consolación Mira Yo he notado Con Con la vida Porque aprende uno Gracias a Yahshua Mashiach Con los años Lo que deja uno De resistir Se vuelve bendición Y entonces Si tú dejas de resistir Lo que has estado resistiendo Tanto tiempo En cualquier momento Viene el milagro Crémelo Deja que iniciemos Ya en Más en lleno Sobre el cáncer Y mira Que cosa El cáncer Una enfermedad temible Pero cuando la persona Deja de resistir Y se vuelve humilde Yahweh la sana Eso está bien comprobado Porque generalmente El orgullo La terquedad La desobediencia La falta de sumisión Todo eso que me instruen En los temas de liberación Es lo que hace Que el cáncer Se agrave Ahora Veamos Dicen El cáncer De la sociedad Es el vandalismo O el cáncer De O sea es que el cáncer Va invadiendo El cáncer De No solamente De la sociedad El cáncer Por ejemplo Es algo que se opone A la felicidad Etcétera Etcétera Entonces Cualquier cosa Que a ti te haga falta Incluyendo trabajo Tienes que trabajar Lógico Deja de resistir Ahora Y en cualquier momento Está el milagro Si no lo crees Lo siento por ti Pero este fue tema Para Kadoshin Y Kadoshot Para que dejen de resistir Dejemos de resistir Todos Y entonces viene ¿Qué hubiera pasado? A ver Si yo hubiera dicho Pero ¿cómo? Si yo soy médico Y esto Y el otro Y ya estoy predicando Y ya estaba yo Ministrando Torah Cuando a mí me viene El otro problema En el otro ojo Y esto Pero ¿cómo es posible? Y hubiera yo resistido Quién sabe Si hubiera yo ahora Pero el Eterno Vio Y estoy seguro Que si lo vio Bendito es su nombre Bendito es tu nombre Abacadosh La sumisión Y entonces Él bendijo Pero la gente Que resiste No No La gente que resiste No sale adelante Porque agrava su enfermedad Y la enfermedad No nada más En lo físico Sino en lo espiritual Y puede ser Que tú mismo Estás estorbando La bendición Que la estás cortando Con tu mismo carácter Con tu mismo temperamento Estás cortando Esa bendición Ahora Cierra en Sutanac Todos Y cierren sus ojos Y que ellos vean Esta maravilla De tu Torá Que tú eres el único sabio Que todo lo que están pasando Ellos aquí y allá Es porque conviene No para su salvación Porque ellos son salvos Porque ellos están apartados Son tuyos Abba Eso dice Tutanaje Yo lo creo Sino que es Que tienes preparada Una bendición Para ellos Y para los que les rodean Para los que los rodean Si Abba Porque tú eres el único sabio Tú eres perfecto Tú sabes lo que conviene No abras tus ojos No abras tus ojos Yo me voy a poner de pie Pero tú no abras tus ojitos Ahí mantén Eso que tú has estado resistiendo Ahora lo vas a dejar de resistir Y el Eterno te quiere consolar Recuerda que el tema Fue para Kadoshin y Kadoshot Y es un tema Para edificación Y consolación Abba Yo te pido Con todo mi corazón Que tú consueles Y bendigas Este bello rebaño De la Kihila local Y de la Kihila mundial Abba Que ellos dejen de resistir Ahora no te forzo Si tú quieres Repetir conmigo Esta tefilá Esta oración Vas a ver Que bendición a tu vida Los que gusten Pueden Hacer la tefilá Aquí y allá Abba a Kadosh En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach He aprendido Que tú eres El único sabio Y yo he renegado De ello De lo que me pasa Abba De lo que me sucede Tú sabes Mis problemas Mis angustias Y lo que estoy pasando ¿Por qué tribulación Estoy pasando? Pero ahora He comprendido Con este tema De Tutanaj Que tú lo quieres Para que yo crezca En lo espiritual Para mi bien Y de los que me rodean Que tú quieres Mostrarme algo De lo cual Yo no Yo no he Alcanzado Abba Ahora entiendo Que es así Ahora nos repitan Aquí tenemos Hermanas Que sufren Por venir a guardar La Torah Porque sus No porque sufran Por venir a guardar La Torah Sino porque sus Sus esposos Las maltratan Por venir a guardar La Torah Por venir a guardar El Shabbat Y tú no tienes Ese problema Pero hay muchas Hermanas Que tienen eso O viceversa Hay varones Que quieren Todo con la Torah Bendito es Yashua Mashiach Pero sus esposas No O tus hijos Sus hijos O la falta De pareja La falta De un bebé La falta De trabajo Etcétera Hay muchas cosas O alguna enfermedad Ahora repite conmigo Abba K2 Yo en este momento Dejo de resistir Ya no me preocuparé Por lo que me está Aconteciendo Abba Ahí cada quien Sabe sus problemas Cada quien sabe Sus pruebas Sus tribulaciones Abba Solamente te pido Estra Ayúdame Por favor Ayúdame Abba Y si Estoy seguro Que con tu ayuda Yo lo lograré Ahora no repitan Shaul Nos dio la lección Gracias a Baja Kodis En primer lugar De Yashua Mashiach Que él dejó De resistir La enfermedad Él le pedía Tres veces Le pidió tres veces A la don Que la retirara Y no la retiró Pero él Se regocijó En la enfermedad Tenía un plan Perfecto Que tenía Tantos dones Ese varón Que para que No le sobre Acogiera El orgullo El Eterno Le permitió Que tuviera Ese aguijón Deja de resistir Eso que te Que te tiene Atado O atada Y vas a ver Como el Eterno Va a ser un milagro Te atreves A eso Yashua Mashiach Quiere que tengamos Fe Según tu fe Será hecho Repite Abba Kadoosh En este momento Y para siempre Dejo de resistir Esto que me ha estado Agobiando Durante tanto tiempo Abba Yo sé que tú harás Más de un milagro Y tú quieres Que yo alcance Un nivel Espiritual Que nunca He tenido Toda Agaba Por comprender Que tú eres El único Sabio Toda Agaba Que son Kadoshin Ellos están Apartados Para ti Mira que lindo Rebaño Abba Que se han apartado Del mundo Para venir a adorarte En pleno Shabbat Abba Yo como tu hijo Y como tu siervo De la Shalha El esplendor Es para ti Yo te pido Abba Que tú hagas Muchos milagros En sus vidas De todos Mis amados Aguí De aquí y allá Exalta tu nombre Abba Yahweh Exalta tu nombre Bendito Yahshua Mashiach Toda Agaba Abba Kadosh Porque yo sé Que tú me escuchas No porque yo sea bueno Sino porque tú eres bueno Y tu rágen es para siempre Toda Agaba Yahshua Mashiach No aplaudas Omen Omen Ahora abre tus ojitos Omen Dear God Omen 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 Ya Omen